Manta será sede de un evento benéfico destinado a recaudar fondos para apoyar a diversas fundaciones de rescate animal en Manaví. Los recursos permitirán que estas organizaciones continúen con su labor de salvar y cuidar a los animales en situación de vulnerabilidad. Manta se prepara para recibir por primera vez la Caminata Ruta Mágica Vamos a Pata, organizada por Mundo Mágico de la Mascota. El evento tendrá lugar este domingo 20 de octubre desde las 7 de la mañana, con un recorrido que iniciará en el Mall del Pacífico, buscando promover el cuidado responsable de mascotas y la recolección de alimento para fundaciones de rescate animal en Manaví. Y hemos creado este ambiente que es una caminata donde las familias van a compartir un espacio de esparcimiento con sus mascotas en pro del bienestar animal de ellos y de los humanos también, que para participar tienes que donar alimento. Entonces donas dos kilos de alimento y con eso participas de la caminata. La meta es alcanzar media tonelada de alimento, que contribuirá al bienestar de cientos de animales en situación de vulnerabilidad. Johanna Aguirre nos explica cómo se da el recorrido de este domingo. Nos encontramos en el Mall del Pacífico a las 7 de la mañana y de ahí partimos en una caminata de un kilómetro y medio hasta el Espigón. Viramos de nuevo y volvemos hacia el Mall y en el Mall nos vamos a encontrar con una feria de servicios donde vamos a tener jornadas de adopción, jornadas de desparasitación gratuita, chequeos veterinarios express también gratuitos. Y las marcas auspiciantes van a tener premios, concursos, sorteos, va a haber regalos y va a haber también unas charlas con especialistas en comportamiento canino. Los interesados en participar deben registrarse en la página web www.mundomascota.es, llenar un formulario de preinscripción y esperar a recibir una confirmación con la aceptación del mismo. También pueden acercarse a las oficinas ubicadas en el Mall del Pacífico. Vamos a tener el acompañamiento de especialistas también para gatitos. En esta caminata pueden participar perritos, gatitos, he visto que llevan también conejos, tortuguitas en sus maleteritos. Esta es la tercera edición de la caminata Ruta Mágica Vamos a Pata. Las dos anteriores tuvieron lugar en Quito. Malta se está volviendo una ciudad animalista, le digo yo. O sea, gente que tiene mayor conciencia sobre el bienestar animal, que quiere ayudar a la gente que está atrás de esta misión. Hay gente que quiere participar de la caminata incluso sin tener mascotas. Pueden ir, o sea, la caminata está abierta hasta que lleguen y caminen, no pasa nada. Y también pueden realizar la donación porque es una forma, como les dije antes, de ayudar a todos estos rescatistas. Con el apoyo del municipio de Manta y del Mall del Pacífico, la caminata espera convertirse en un espacio familiar donde todos puedan disfrutar y contribuir a una noble causa. Mirli Macías, Noticias Oromar.